¡Ya! 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 ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Empezá! ¡Dale! ¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo video acá con el Rebo y el Chespa que vamos a jugar unos Party Games y se pudre todo ¡Suscribanse al canal para más videos! ¡Vamos viejo! ¡Dale! ¡Que esto va a salir bien papi! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ese youtuber ya boludo! ¡Dale! ¡Eh! ¡Con la tecla! ¡Con la tecla! ¡La ruina! ¡Ya te vas a perder! ¡Yo también! ¡No sé! ¡Yo le voy a mandar a Messi! ¡Yo no hablo! ¡Yo no hablo! ¡Yo no hablo! ¡Yo no hablo! ¡Ay mi Dios! ¿Me mata cuando me pone varios iguales boludo? ¡Yo siempre toco el número equivocado boludo! ¡Y Chepi está ahí nomás! ¡Me pusieron cuatro maderas seguidas! ¡Uh! ¡A mí también! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo estuve ahí nomás boludo! ¡Ah! ¡Te viro! ¡Estaba al lado mío! ¡No! 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 ¡Corre boludo! ¡Ay! ¡Que soy yo! ¡Flashala guacho! ¡No! ¡Corre! 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 ¡CÓMO corre el REBO! ¡CÓMO CORRE EL REBO! El que se acerca lo matamos Ya fue, vamos a los pibes Dale más al puto ese Hay uno escondido, tengo miedo Guarda, guarda, guarda Viene uno, viene uno Allá, 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 escondido Este puto No, me mató Pará, dejálo fuera primero Yo encontré algo rápido, dale, dale Tengo dos corazones, amigo Hijo de puta Hacen team ratas, ponen, boludo Vamos, top 3 los pibes No, amigo, no puedo creer Primero, amigo Che, ¿cómo era este? ¿Qué hay que hacer? Este es el que le pica abajo Creo, ¿sí? Guarda, Fores Que voy por vos Ay, Fores Ah, no, tengo poción de De slownes Me la tiran mi mismo Ah, no, casi Mi plan es que se mueran todos Mi plan es que se mueran todos Fores, cuidado, no me mates No, no, Alejo El que sabe jugar Holy shit Holy shit Holy shit Motherfucker Ahora es que pueden tirar con bola de nieve Ah, me cagué todo Holy shit Motherfucker No! Ah! 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 No veo nada! Ah! 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 No puedo correr! Ah! 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 Cuantos quedan? Cuantos quedan? Quedan mal! Quedan mal! Quedan 5! Quedan 5! Y ustedes 2! Ah! 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 O sea 3! 3! Y ustedes 2! A creer la Ema juegue muy bien muy bonito! Vení fuera y vamos cargando ya a la esquina! Ferdad! Que haces! Tu sigue 1! Tu sigue 1 Rebo! Tu sigue 1 Rebo! Te va a cargar de Rebo! Rebo! Entrá! Uh! No, no me gusta quedarme ahí, no, me prefiero moverme Sí, 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 yo también Están haciendo equipo, están haciendo equipo cuando usted se entrega No veo nada, no veo nada, tengo miedo Tienen que matar a Julio y ya quedan dos tres Ema, Ema, Argo, ¿qué hago con esto? No, y Ful, no No, le reto la guanita de nieve Buenísimo Quedan cinco segundos, cuatro, tres, van a empatar 3, 2, 1, a ver Nadie suma ¿En serio? Está bien, mejor así Che, yo tampoco lo sabía Bueno, la próxima Dale, vacas del orto, las voy a matar Uh, la robé Ahora que están las de menos 2 puntos Uh, más 4 puntos Sí que me hiciste, boludo No, no puede ser Ten 8 puntos, eh Está bien, eh Sí, está bien, boludo Más 4 puntos, boludo Estoy consiguiendo la de 4 puntos Son todos menos 2, boludo Yo no sé, la estoy pegando Ay, me la fanaron Los patos, eh, los patos a veces son más 2 puntos, ¿no? Sí, los patos a veces son buenos Es que estoy de mierda No, ladrón Más poco no roba este No, menos 2, no te la pongo Ladrón Más hablando, no es robando Tomás, puto Vamos Venga, viene ahí, boludo Vamos, Forem Viene, viene, viene ahí Yo saqué 14 de 5 por ahí No, este no, boludo Como este me caigo Che, cuál es la estrategia No me sale a mí, boludo Quedarse en un borde mirando Y correr rápido cuando veamos Y full Trajaría el flip Bien Bien, bien, bien Cabemoslo, cabemoslo Ey, el objetivo es que Que nosotros salgamos Bien arriba No importa quién primero Segundo Es que todos salgamos arriba Yo tengo 3, 3 Ya no sé La veo más Yo tengo 4 ¿Vos, Forem? Yo tengo 5 Perfecto Vamos, salimos en la esquina Bien, bien, bien Estamos los 3, estamos los 3 Estamos los 3, estamos los 3 Bien, bien, bien Mirá donde la robo Ahí en la esquina vi Tuve suerte La vi de pedo igual Che, para la cocha De tu hermana Hijo de puta Verga, no suena más, boludo El rata, boludo Che, Gapy Tenemos oportunidad de vos Ay, ay, ay No, Gapy Bueno, se la jugó Se la sacó al del medio Tenía una al lado Y se le fue al del costado Gapy Salí primero Así robás todos los puntos Pero pará Si yo salí primero, boludo Ay, ay, ay No, no, no Chepa Te arrué el tembleque Oh Oh, acá Gapy Salí primero Dale, dale Ay, ahhh No, Gapy La concha Siempre segundo Yo siempre como Último, boludo Está bien, está bien Que venga el de correr Quiero mi venganza Controla tu comportamiento en el chal No es que ninguna flecha te toque No, boludo No, me estás jodiendo Ya me morí En este no hay que tener kill, ¿no? En este no hay que tener kill, ¿no? No, chupame la verga Dios Me hacen focus Porque soy youtuber Yo cubro, yo cubro Yo cubro, yo cubro Ah, juego del oro ¿Estás abierto? Sí, boludo Me morí en menos de 5 segundos Nací y me comí un flechazo Renací y me comí otro Me tenían en la vista Los putos Está ahí, está ahí Se tiró, se tiró Se bajó En esta casa Si no sos rata No se gana, ¿no? Está subiendo Está subiendo El roster pro No, no Bajó, bajó Ah, y hay bloque invisible Acá ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Eh, ¿dónde están? Subí, subí Subí arriba, subí arriba Dale, tenemos 20 segundos, amigo ¿Cómo llegaron ahí, boludo? Oh, la próxima wey con ustedes Allá al fondo, al fondo Cuidado, atrás de la torre Cuidado Buena Muerto, muerto, muerto Matame, matame Es que tenemos dos vías, ya está Ni lo dudas Eh, salió primero otro ¿Cómo es eso? No, porque como empatamos Es que tiene más kills Creo que es Ah, que pasa Destruye la nieve rápidamente Ah, con la bola de nieve lo matás No, ¿por qué se me disparó a ustedes? ¡Para! Bueno, mató el revo Es un hijo de puta Perdón, lo matá a los dos Fue sin querer Lo mataste Matón Fue sin querer ¿Qué es el hijo de puta? Bien hecho, bien hecho ¡Para! Te juro que fue sin querer, boludo Sí, sí Sin querer nada Me metí un poco Yo empecé a disparar A los que se me cruzaron Y estaba Chepi Perdón Mala mía, mala mía Che, igual ustedes van mucho mejor que yo ¿Cuántos días tienen? Yo tengo cuatro Yo cinco Yo cinco Pero en la última no ganaron, boludo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vamos, salí tercero Y sí, hijo de puta Entonces todos tenemos cinco Uy, esta tiene que ser mía Esta es mía, esta es nuestra Esta no, esta no Empezamos bien, empezamos bien Yo empecé para el orto Yo también me caí Yo empecé en un día No, patea bien, boludo Es que hay que tener mucha confianza en tu vista Pero yo no la tengo No, en el punto me la saca, boludo ¿Cómo que no? Pará, agajé vos, salí Perdón Me sacaron una, boludo Están en la esquina ahí Fui concentrado y me la saca Y pero no es todo para vos, puto Ay, le re Chupame la verga No, hijo de puta Me lo sacan Correte Pará No es todo el mapa para vos, puto Pero tú me parás justo adelante Correte vos No, le pifé Ay, boludo No, le pifé Uy, me la sacaste No la olvido Nada Correte adelante Hermano La concha de tu hermana Pero te me parás en la cara Es que no tocan los mismos colores Chepa ¿Cuántos puntos hicieron? Chepa 17 puntos ¿Cuántos? Ay, salí cuarto Vamos, mirá los pibes Vamos, mire Ey, re bien Acá, o sea Ey, re bien Yo salí cuarto No, ey, la mejor de todas, boludo Vengan acá Vamos a despedir Vamos a despedir, muchachos Qué juegazo Acá, acá, acá Ey, felicitaciones Acá A Es Forestar Sos un crack, amigo ¿Saliste primero? Sí, sí Viste como la mueve Maradona ¿Viste como es? Bueno, hasta que Chepi salió tercero Bien, Chepi Saliste tercero y yo cuarto Bueno, vamos a decir que yo también salí por ahí Salimos los tres primeros Entre comillas Entonces, en dos o tres días sale el segundo capítulo Así que, sí, amigo Buenazo ¿Algo para despedir el video? ¿Escuchaste lo que dije? Sí, no Entonces, en dos o tres días sale el otro capítulo Mañana mismo Bueno, dale Listo, estamos mañana Eso fue todo, gente Video en pantalla Nos vemos la próxima Chau